¡Mmm! ¡Estoy muerto de niño! ¿Él sabe lo que le voy a hacer? ¡Que no jodas! Sí, bueno, no, igual si lo vas a hacer, lo filmás ¡Apúrate! ¡Claro, claro! Lo filmás y lo subís a YouTube y después visitamos todas ¡Váyanos a un viñedo! ¡Reventamos! ¡También! ¡Qué lindo! Escuchame, Noe, no te vayas de ahí ¡No me mandan aquí! Ahora volvemos con vos ¡Bancame un segundo! Dale, Lady, dale Dale, beso grande Yo hablo los gritos como la vieja con el celular, ¿viste? ¡Hola! ¡Espérame un rato que ya le estoy comunicando! ¿Por qué gritar con esa voz de pito que tenés? ¡Dios mío! Hernán, vamos, tenemos nosotros, también somos un programa serio ¿No? También tenemos... ¡No, mentira! ¡No te vienes! ¡Me miento salí invitado! Si conocés la primera vez que viene... ¡No te vienes! ¡Que lo buena onda! ¡Ah, no hay que mentirme! ¡No, no es serio! ¡No se dio cuenta! Es casi serio Volver a los 20 años ¿Quién pude? ¿Cuántos años tenés? ¡38! ¡Ah, jovencísimos! ¡Súper de! ¡Son muy joven! ¡Muy, muy joven! ¡73! ¡73! ¡Clase 73! ¿Qué colo que estés? Estuví en varios ¿Qué te echaban? ¿Por qué? No, porque me cambiaban los horarios en el Teatro Colón Entonces, y después me fui a vivir afuera un tiempo Estuví en la escuela número 2 de Polvorines En la ENED número 2 ¿Ya el nombre de una maestra? No, ni maestra ¿Maestra? Marisa No, maestra Siempre hay una maestra Maestra María del Carmen Claro, tirá María del Carmen Que sí Siempre Todo gran talento Los grandes talentosos del mundo Siempre han tenido un maestro de algo Que les ha dicho que no sirven para lo que están haciendo ¿Es verdad? Es casi serio No sé, me parece que No hablamos esto No Si yo fui al baño Sí, yo tuve una maestra en el Teatro en el Colón Que me dijo que me dedicara a otra cosa Porque no servía para esto Que no servía para esto Pero viste que eso pasa mucho con los grandes talentosos A mí me pasó Yo cuando iba a Tea A mí es una maestra A mí es una maestra Yo cuando iba a Tea Una profesora me dijo No servís para el periodismo Y acá No, está bien Usted calor y tuvo alguna maestra Me dijeron que no servía para el deporte Y bueno También acá estoy No te pongan Sonso No te bajones No se pone mal No, es que ser consciente de las limitaciones Claro Me estoy acordando que me fui a probar de arquero Y esto es posta Me fui a probar de arquero Me dijeron que no servís ¿Por qué dijiste vos? Me voy a tapar para protegerte Sí, me fui a probar de arquero ¿En serio? ¿En qué club? Ferro Ah ¿A qué edad? Aguante Ferro Miren, Ferro, miren el jugador que se perdieron ¿Qué era decir? ¿Mieron? Aguante Ferro Las inferiores de Ferro jugaron Las inferiores, literal Escuchan Quiero que me digas algo malo tuyo Porque eso es perfecto Tenés buen humor Bárbara Bailás perfecto Sos simpático Sos bueno La gente te quiere La gente te hace ganar el bailar ¿Más, tú querés que nos vayamos? Sí, o sea Si colegores Vayan yendo Digo, algo malo Tenés mal humor Tenés mal aliento ¿Qué es eso? No, a ver Seguramente Todos tenemos cosas malas Sí Eh, no sé No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Soy tan perfecta Soy tan perfecta Eh, ¿Cernán es cuerno? Pensá Ah, mi teléfono para... Qué gran pregunta, ¿no? No, no, digo... Hernán no es cuerno ¿Eh? No es cuerno Ella tiene una teoría Que te la va a pasar Yo tengo una teoría Con mis amigas Ah, sí, soy cuerno Eh, que el famoso No es cuerno Acostarse con un famoso No es cuerno Ah, mira O acostarse o salir A tomar un helado O qué sé yo Lo que uno pueda con su cuerpo La verdad es muy famosa Lo que el famoso quiera también Lo que el famoso quiera Cuando es muy, muy, muy famoso No es cuerno Vos ya no serías cuerno Ah, bueno Así que Beso grande No me ponen a comer Beso Voy a tomar un helado Eh, Hernán No, supongo que debo ser Este, medio Soy, soy como muy ordenado Y soy como muy Tiene que estar todo como muy bueno ¿Sí? ¿Acomodás la toalla? Sí, sí, te veas comodando Todo muy prolijito El agua tiene que estar Reconzado Todo en su lugar Loquito 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 No te vas de vacaciones Ni en pedo No, ni en medio No, no, no Te tiene todo el día laburando Chicos Cará, un poco Si vas a la plata Si vas a la plata ¿Viste que están las duchas afuera? Sí Afuera Yo también ¿Sin arena en el cuarto? No ¿Cómo en el cuarto? ¿Y en la cama? Por el amor de Dios Qué lindo Hasta comer, sí, todo bien Pero ya no Un bañito Te lavas las patas Escuchame una cosa Hernán, ¿qué estás haciendo? Contame todo ¿Dónde te podemos ir a ver todos? Todos Contame quién sos Yo soy ¿Vos serás Hernán? Hernán Urrezaga No, digo Ay, qué lindo Gracias Iñaki Por haber venido medio loco No, estoy De verdad que estoy Estoy muy feliz Estoy muy contento Y me he agradecido Estoy haciendo muchas cosas ¿La estás levantando en pala vos? Los productores Sí Sí Sí, buenísimo Bueno Este, nada Estoy en Freddy Estoy en el Teatro Astros De jueves a domingo Los sábados hacemos doble función Y los lunes me voy al Teatro Mar del Plata A hacer doble función también Perfecto Así que los espero ahí Nos tenemos que ir Les mando un beso muy grande Gracias por seguirnos Gracias por estar del otro lado De pedimos De pedimos hasta mañana Los esperamos mañana En este mismo espectáculo Porque esto es un espectáculo Estoy muy feliz